...de fallecidos por la pandemia. El gobierno en ningún momento habló de funeral para lo que estaba organizando, sino de homenaje en memoria de las víctimas. El boletín oficial del Estado publica hoy la orden que determina que la próxima medianoche España reabrirá fronteras a 12 países extracomunitarios de la lista de 15 acordada por los socios de la Unión. En el caso de los tres restantes, Marruecos, Argelia y China, la apertura queda supeditada a que haya reciprocidad por la otra parte. En esta línea, el gobierno británico ha hecho públicos hoy los primeros cuatro países que estarán exentos de cuarentena su llegada a Inglaterra. Y España está entre ellos, corresponsal en Londres, Celia Maza. España, el que siempre ha sido uno de los destinos más populares entre los británicos, estará incluido junto con Alemania, Francia e Italia, en la lista de alrededor de 50 países que esta tarde publicará el gobierno británico, cuyos pasajeros estarán exentos a partir del próximo 10 de julio de ponerse en cuarentena a su llegada a Inglaterra. España, Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias y todavía no han decidido si levantarán las restricciones. El gobierno español ya retiró el pasado 21 de junio la cuarentena impuesta a los pasajeros procedentes del Reino Unido. Pues con esto terminamos, Carlos, a mediodía estamos de vuelta con otro repaso a la actualidad. Te escucharemos, hasta luego, Rafa. Hasta luego. Radio Estadio, este viernes no te pierdas el primer partido correspondiente a la jornada 34 de Primera División. Atlético de Madrid, Mallorca. El equipo de Simeone, que se mantiene firme en la tercera posición de la tabla, recibe a un Mallorca que apura sus opciones de permanencia. Este viernes, desde las 10 menos 5 de la noche, vive la Liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Caboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Murcia. ¿Sabías que en Terranatura Murcia también hay tardeo del bueno? Disfruta del parque geográfico iniciando la visita con el show de rapaces a las 20 horas y continúa el recorrido desde ahí, tu aire hasta la... ...de fallecidos por la pandemia. El gobierno en ningún momento habló de funeral para lo que estaba organizando... ... 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